En Australia, los defensores de los consumidores han instado a la población a que se mantenga alerta frente a juguetes peligrosos en esta temporada navideña. En lo que va del año, las autoridades han retirado de las jugueterías más de 40 productos. En este escenario, los expertos puntualizan importantes consejos de seguridad que los padres de cualquier país deben tener en mente. Tenemos los detalles. Cuando se trata de juguetes, Chris Barnes no se anda con rodeos. Parte de su trabajo en la revista orientada a los consumidores choice en Sidney es probar juguetes cada año. Esto con el objetivo de determinar si representan una amenaza para la salud de los niños. Hay que fijarse en si el juguete se rompe al caerse o si piezas pequeñas pueden desprenderse de él. También si estas mismas piezas se sueltan cuando se mueve el artículo o si este al caer se quiebra en pedazos y estos tienen filo. Este mismo mes, el departamento de comercio leal de Nueva Gales del Sur destruyó decenas de juguetes considerados demasiado peligrosos para los niños. Uno de los juguetes que más nos preocuparon fue un pequeño encendedor de cigarrillos con la forma de un coche de juguete. Otros eran inofensivos en apariencia, pero todos potencialmente peligrosos. En tan solo cuestión de minutos un niño podría asfixiarse con uno de estos juguetes, especialmente si tiene partes pequeñas, por lo que siempre hay que tener cuidado cuando los niños juegan con cualquier tipo de juguete. Chris Barnes y su equipo asumen la tarea de poner a prueba estos juguetes. Nunca deja de sorprenderme que año tras año se lanzan los mismos juguetes que se caen a pedazos con tan solo mirarlos y que aparecen en las tiendas en diferentes modelos. Los inspectores recorrieron los pasillos de centenares de tiendas en Sidney y evaluaron la seguridad de miles de productos. Existe una especie de sesgo hacia los supervivientes que pueden recordar y pensar que jugaron con todas estas cosas y están bien, pero el niño que se ahogó con un juguete y murió ya no puede contar su historia. Y es por ello que los defensores de los consumidores asumen su tarea cada temporada festiva, al tiempo que urgen a los padres a que permanezcan alerta. CGTN en Español